Oh, 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 yeah, yeah Que pares de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas, más no fragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas, más no fragaba Yeah, oh, 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 oh Yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tuy ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte, vengo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo he ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Sin orgullo te dejo saber, y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba Yba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba Yba por cada puerto como si nada, entre más solas más naufragaba